Riquelme viajó con el plantel a Bolivia. El vicepresidente de Boca sabe que se viene un partido fundamental en la altura de La Paz y acompaña por primera vez al equipo de visitante en la Copa Libertadores. Boca está obligado a sumar puntos para no quedar eliminado en fase de grupos, cosa que no pasa desde el 94. Bataglia cambiaría otra vez el esquema y volvería a jugar con enganche. Rossi, que vuelve después del desgarro, Adíncula, Figal, Zambrano y Fabra, Varela, Paul Fernández, Ramírez, Óscar Romero y Arriba Vázquez y el Toto Salvio. ¿Qué les parece estos once para jugar contra Always Ready? Por el lado de River hay más tranquilidad y buenas noticias para Gallardo. Jorge Brito, presidente millonario, confirmó que Julián Álvarez se quedará para jugar los octavos de final de la Copa. Recordemos que la araña se irá al City el 7 de julio. Además, Tomás Pochettino y David Martínez, quienes habían terminado con molestias luego de partidos de Sarmiento de Junín, se entrenaron con normalidad y podrán ser tenidos en cuenta por el DT para el enfrentamiento con Fortaleza por Copa Libertadores. River viaja mañana a Brasil. San Lorenzo busca rearmarse después de la salida de Tinelli. Con director técnico interino, sin manager y sin presidente, estos serían los planes para el futuro del club. Según informa Taze Sports, el nombre de Armando Mario Sillos para ocupar el puesto de malla deportivo todavía no tendría el consenso de todos los dirigentes. Además, son cuatro candidatos para el director técnico. Alexander Cacique Medina y Mauricio Pellegrino, sin trabajo ambos, más Néstor Pipo Orozito y Julio Falcioni. El actual DT de gimnasia es el que más gusta y la comisión deberá esperar si el Lobo logra clasificarse a la fase final de la Copa de la Liga. ¿A quién prefieren como técnico para sacar a San Lorenzo de la crisis? Finalizó la fecha 13 de la Copa de la Liga y así quedaron los grupos. En la zona A, con Racing y River ya clasificados, Argentinos no pudo sacar los tres puntos que necesitaba y hay cinco equipos para dos lugares. Neurts, Defensa, El Bicho, Gimnasia y Sarmiento llegan con chances a la última fecha. En la zona B, Estudiantes ya es primero y Boca segundo. Tigre, Aldo Sibi y Huracán, que ganó ayer, pelean por meterse en cuartos de final. La Conmebol multó a Colón por 98.000 dólares y la clausura de una de las tribunas del estadio por tres partidos. La sanción es por los disturbios que se produjeron en las inmediaciones en la previa del duelo ante Peñarol. Tensión en Independiente por un posible enfrentamiento entre las barras. El Rojo se enfrenta hoy a General Caballero por Copa Sudamericana y temen calle incidentes después de las amenazas en redes sociales entre dos de las fracciones de la barra brava que lideran, Bebote Álvarez y Loquillo. El TAS falló a favor de Gastón Silva y deberá pagarle 1.250.406 dólares. El defensor inició su demanda contra el Independiente tras desvincularse el club de forma unilateral por falta de pago y declararse jugador libre. Jonathan Caleri marcó el primer gol del triunfo del San Pablo ante el Santos y se convirtió en el goleador del Brasileirao con cinco tantos en cuatro partidos. Tras la victoria en el Morumbi, el delantero declaró, mi sueño es vestir a camiseta de la selección. Es un sueño que tengo desde chiquito. En mi posición hay caras muy importantes. Es casi imposible. Esperemos que Scaloni pueda verme. Esta noche Racing visita a Cuyabá por Copa Sudamericana desde las 19 y cuarto y desde las 21 a 30 estudiantes puede asegurar su clasificación a los octavos de Copa Libertadores si le gana a Nacional en La Plata.